Estas imágenes muestran cómo se ve el deslizamiento que afecta desde la semana pasada la ruta hacia la zona costera. Pero, ¿cuál es el trabajo que se está realizando en este punto de la ruta 243? Digamos que se va a pretender que antes del 25 de enero tengamos el paso ya de forma normal. Hasta el momento, en ese punto específico, se está trabajando con un tractor en la parte alta, un D5 y una draga de 20 toneladas bajando el talud como tal. Se van a hacer alrededor de dos, de tres a cuatro terrazas. Y en la parte baja hay una draga también y vagonetas recogiendo el material que ellos están tirando de la parte alta. El trabajo se está haciendo de forma coordinada con AVI y se espera que los trabajos avancen lo más rápido posible. Y si el tiempo, el clima no lo permite, los avances van a ser importantes en el transcurso de una a dos semanas. Ahí se va a valorar qué tan rápido se podría tener una apertura de la ruta como tal. La apertura como mínimo se llevaría dos semanas más, aprovechando las buenas condiciones del tiempo. Es casi imposible, es casi imposible, porque las terrazas que se van a hacer llevan su tiempo. Y entonces el tiempo, bueno, gracias a Dios estamos de verano, si estuvimos en invierno, los tiempos tienen que alargarse, pero si va a menos de 15 días es casi que titánico de la empresa, sin embargo ellos van a intentarlo hacer antes. Pero digamos que el plazo máximo que tienen es el 25 de enero para entregar la obra como tal. Ese tramo específicamente solo se va a tener cerrado con un cierre total. No existe ninguna probabilidad de abrir ese tramo de forma regulada hasta que no se terminen de hacer las terrazas. Hay tres, cuatro terrazas que se tienen que hacer, son terrazas de una altura de 10 metros y el material se está tirando a la parte de la calzada para que sea recogido por los equipos que están en la parte baja. Entonces obviamente hay solamente un carril en este momento que la están usando las vagonetas y la draga para poder trabajar. No hay ninguna posibilidad de que antes de que se hagan las terrazas se pueda habilitar la ruta como tal. Sobre este deslizamiento, el experto dejó claro que no es algo nuevo. Este problema no comenzó ahora en verano, es un problema ya bastante antiguo, digo porque una grieta no se hace de un día para otro, la grieta es de esta magnitud. La descompresión que está teniendo el talud como tal, la viene teniendo desde hace días. Ahora se está reflejando precisamente a principios de diciembre, pero en realidad este problema ya fue un tiempito atrás cuando inició. Nosotros solo vemos el final, el final de los deslizamientos, pero los deslizamientos tienen un proceso y lo que al final vemos es cuando cae el material, pero en realidad han habido un montón de factores anteriores, incluyendo lo que es importantísimo. Esta zona ha tenido algunos temblores en los últimos días, ¿verdad? Ha sido una zona como que ha estado temblando mucho y bueno, eso podría afectarle, podría acelerar el proceso ahí. La Municipalidad de Pérez Celedón informó mediante sus redes sociales que por el cierre de la ruta se habilitará un paso regulado a partir de este sábado 7 de enero en horario de 6 de la mañana a 6 de la tarde para carros livianos 4x4 y de carga no articulada.